Ayúdame, ayúdame, ayúdame Señora Navidad Ayúdame, ayúdame, ayúdame Señora Navidad Y hoy en Surcando Madrid hemos venido hasta Alcalá de Henares Para aportar nuestro granito de arena en esta verbena benéfica Ayúdame, 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 ayúdame Núñez Siéntate a mí, para animarla, para animarla, siéntate a mí. Vamos a cantar con cuerda, para animarla, animarla, siéntate a mí. La beca de San Diego de Alcalá. Vamos a deciros que hoy cumplen dos años y le vamos a cantar entre todos esa canción que todos sabéis y que dice... ¡Cumpleaños feliz! ¡Cumpleaños feliz! ¡Te deseamos todos un cumpleaños feliz! ¡Fuera causa para ellos! ¡Han estado grabando toda la bala! ¡Vaya felicitación que nos habéis hecho! ¡Muchísimas gracias! Ni nada, ni nada. Es una sorpresa que os tenemos preparada ahí para el canal Surcando Madrid. ¡Surgamos Alcalá con el rey del rock otra vez! ¡De nuevo! ¡Lo bueno gusta y si gusta se repite! ¡Claro que sí! Por una buena causa hoy además. Sí, hoy ha sido un día solidario. Por la mañana ha sido en Cuenca y ahora por la noche aquí en Alcalá de Nárez. ¡El Elvis solidario! ¡El Elvis solidario y la banda de Elvis solidaria también, claro! ¡De Barney Lockman! ¡De Barney Lockman, exactamente! ¡Vaya traje más majo que te has puesto! ¿Has visto? Recién hecho esta semana. ¿He estrenado hoy, he estrenado hoy, he estrenado hoy? La ocasión lo requiere. ¡Mira, enfoca la espalda, mira qué chulo! Me has hecho un pincel, ¿eh? Sí, sí. Es vuestra última oportunidad de por un euro conseguir un jamón. Ya, se ha acabado. ¡Falones! Muy bien, a ver. ¡No, no, 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 el jamón! ¡Pesa, eh! ¡No, no, 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 no! ¡Eres un romántico, eh! Sí, bueno, es a lo que estoy acostumbrado toda mi vida, sí, la verdad que sí, un poquito romántico soy, sí. Muy especial para ti, Maikel, cantar aquí en Alcalá de Henares. Bueno, pues sí, la verdad es que sí, es muy especial. Primero porque aquí vivieron mis padres los últimos 40 años y era la primera vez que cantaba, tenía la oportunidad de cantar aquí en Alcalá de Henares y para mí ha sido un placer y un orgullo cantar aquí. Bésame, ya sabes que por ti daría hoy la vida y mírame que vuelvan tus miradas a encender las mías. Dicen que tiene una pena, que la hace llorar. Alcalá de la preciosa y orgullosa, permite la tierra consolar. No tengo trono ni reina, ni nadie me complica, pero sigo siendo el rey. La ranchera sin Luis Miguel que no falten. A mí me encanta, a mí es la música con la que me siento más representado. Es una bonita experiencia estar hoy aquí. Pues sí, la verdad es que sí. Además, nosotros, yo en concreto, cuando es por una noble causa, pueden contar conmigo siempre. Hermoso cariño, hermoso cariño, ya estoy como un niño, con nuevo juguete, contento y feliz. Para todos los amigos de Surcando Madrid, un beso. Sí, señor. Sí, señor. Hablaré abrazado a mi amor por las calles sin rumbo, descubriré que el amor es mejor cuando todo es más duro, y sin abrazos los pasos se irán a buscar otra puerta, que se abrirá como mi corazón cuando ella se acerca. ¿Qué pasará? ¿Qué hora puede ser mi gran noche?